Tal como lo marca el calendario de la fe católica, este 14 de febrero se realizó el miércoles de ceniza, con lo que comienza la cuaresma, un proceso de preparación para la Semana Santa, que este año será del 24 al 31 de marzo. Este miércoles los creyentes acudieron a templos y capillas para la imposición de la ceniza, colocada sobre la frente, mientras que el sacerdote cita la frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Es un camino, un recorrido junto con el Señor, tiempo de penitencia y arrepentimiento. Y sobre todo es una invitación para que busquemos a Jesús, sobre todo con un corazón limpio. Se les invita a que, para que vivan esta cuaresma y lo que viene, la fiesta de la Pascua, que se preparen sobre todo con el sacramento de la reconciliación. Hoy precisamente el Evangelio nos invitaba a vivir esas prácticas de la oración, el ayuno y la caridad. Ojalá que nosotros podamos como cristianos, como les decía, caminar con el Señor. Esta vivencia es muy hermosa, pero también es compromiso. Con el miércoles de ceniza, la imposición nos recuerda pues también a ese camino donde vamos, que sobre todo, como dice, arrepiéntete y crea en el Evangelio, pero nos hace la invitación a experimentar el amor del Señor, que es la ofrenda viva de Él en esta vivencia de la cual es. La imposición de la ceniza también significa arrepentimiento, renovación espiritual e identificación con la pasión de Cristo. A partir del miércoles de ceniza, algunos acostumbran a ayunar y abstenerse de comer carne roja, sobre todo los viernes. Bueno, pues claro que es una atenta invitación, ¿verdad?, para todas las personas que ejercemos, ¿verdad?, aquí en la Católica. Y para las que no, pues que también se den una oportunidad y que hagan ese cambio, ¿verdad?, que yo se los recomiendo muchísimo porque nosotros en nuestras vidas como matrimonios nos hemos funcionado muy bien. Así es, es lo más hermoso que podemos hacer todos los católicos, de venir y estar en la presencia de Dios, agradecerle y a reafirmar que somos católicos y amamos a Jesús. La cuaresma, digamos, es este, no comer carne, ¿no?, eso está bien, pero tampoco no comer al prójimo, que eso es lo principal que no debemos de hacer. La ceniza que se usa proviene de las palmas bendecidas durante el domingo de Ramos del año anterior. Estas palmas se queman y las cenizas se mezclan con agua bendita o aceite de oliva, formando una pasta que se utiliza para hacer la señal de la cruz en la frente de los fieles. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.